Bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2 Chicos, estamos aquí en En la Villa Auditore Y, a ver Hay aquí como ¿Puedo entrar? Ah, miren, puedo entrar Vale, chicos, llegamos aquí, ¿no? Después de De conseguir sacar a nuestra familia Hay aquí algo, no sé si lo veis en el mapa ¿Cómo que sí? ¿Qué es esto de aquí de la pared? Eh, sí ¿Y qué puedo hacer con ello? ¿Hola? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo interactuar de alguna forma? A ver, hay Algo hay aquí porque se ve en el mapa ¿Qué es esto? A ver Pared del Códice Vale, ¿y puedo hacer algo? ¿Puedo mover esto? No me da opción de interactuar Bueno, quizá Quizá no puedo hacer nada ahora mismo No lo sé O sea Tengo la sensación de que no Vale, vámonos aquí entonces Y teníamos que ir al mercado a por armas Antes de que nuestro tío Mario Eh, nos contase Bueno, nos entrenase, ¿no? Un poco Y nos contase Qué es lo que tenía nuestro padre Oculto Y esto de aquí es el relo, ¿no? Compra un par de grebas Y una hoja corta Ah, vale Porque armadura Ah, vale, las grebas Vale, joder Es que no sé lo que eran las grebas Eh, vale Ahí está Grebas de cuero Eh, y podría comprar las sombreras Pero bueno Voy a comprar Lo otro que me ha pedido Que es una hoja corta Y si me sobra dinero Que me sobra Pues entonces voy a comprar también Las sombreras de cuero Claro Hombre Si puedo ir más cubierto Pues vamos a ir más cubiertos Vale Eh, creo que he comprado Todo lo que puedo, sí Vale Mira, llevamos ya las sombreras Y las grebas Perfecto R1 para Acceder al menú de armas Vale Eh Estos son los puños Esto es la espada ¿Esto qué es? Vale Esto es la espada ¿Y cómo saco esto? Ah, mira, ahí está, ¿no? La hoja corta Vale ¿Esto qué es? Eso de ahí no es nada, ¿no? Ah, vale Esa es la hoja oculta Vale, vale, vale Joder Me da la opción de asesinar No, no, tranquilo 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 No, no, no asesines a nadie A ver, por aquí ¿Qué pasa? ¿Cumpro medicina? Ah, ¿puedo comprar medicina? Eh, a ver Medicinas compradas Uno de cinco Eh, cero de cinco, perdón Eh, supongo Es aquí, ¿no? Vale Cinco Vale, espérate, espérate Ah, vale Aquí es donde lejo Vale Correcto Hemos cogido cinco Hemos cogido cinco Vale, voy lleno de medicinas Vale, voy lleno de medicinas Me puedo curar, pero no es necesario Vale, hemos comprado armas Armadura Medicinas Eh, pulso izquierdo para seleccionar la medicina Vale Ahí está Jogar dulzagar Bien Eh, hemos visto lo de las armas Hemos visto ahora también La medicina Bien Poco a poco Vamos Vamos informando ¿Y ahora qué? Pues ahora A ver con quién hablamos A ver tu inventario Para gestionar tus objetos Y tu equipo ¿Y eso dónde es? Aquí Inventario Vale, armadura Bueno, tenemos arriba Las sombreras de cuero Que me da Uno de salud Y tres de resistencia Y las gregas Que dan uno de salud Y dos y medio de resistencia En armas está La hoja oculta La hoja corta La espada común Y los puños Y falta aquí algo que Supongo que lo veremos más adelante ¿Esto qué es? Vale, las existencias Medicina Medicina Tenemos cinco Los objetos Esto no sé lo que es P-G-P-E-G-E-G-S Códice No sé qué es Tatuillas Plumas Vale, estos son un poco Los colacionables ¿No? Y los atuendos Que ahora mismo tenemos El de capa sencilla Y el de Altair El de Altair Este creo que lo hemos desbloqueado Con lo del Ubisoft Club Y no sé qué No me lo voy a poner todavía Porque Tiene más pinta de ser Del final del juego Que de ahora Vale Hola, buenas tardes Tranquila No estaremos aquí Demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Lo sé No sé si eso es posible Ahora mismo, eh No sé si es posible Ahora mismo, eh Volver a casa A ver ¿Dónde vamos? Pues Venimos por aquí Parece Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Uy Quizá nos va a contar Algo de Cody feor, ¿no? Mario Ucitore He hecho lo que me dijiste Y muy rápido Perfecto Ahora Te enseñaremos a pelear No Ya te dije Que nos íbamos Ezio A duras penas Aguantaste contra Vieri No durarás Ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Estupendo Vale Entrenar es la clave Aprende de Mario Cómo luchar Muy bien Sabes plantir la espada Pero en combate Atacar no lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré Te enseñaré A esquivar Los golpes Eso estaría bien Mi padre Era algo más Que un banquero Vale Para X Pulsa X Para dar un paso ágil Vale Ahí está Vale Esto de fijar A los enemigos Es que no lo sabía Vale Vale Hay que contraatacar Un antiguo pergamino Escrito con caracteres Arcanos ¿Cómo sabías que Tienes la hoja De tu padre Así que Quieto 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 Joder No es fácil No es fácil Lo de contraatacar No es fácil Estaba contando aquí Algo del padre Pero estaba lleno Tento al combate La verdad Venga crack Vale Solo tengo que burlarme Voy a burlarme Que esto es una tontería Y debo al que me golpeo Porque no me está haciendo daño Venga va R2X mientras te alejas Si Ah para huir Para huir Vale La historia cuenta Que se disolvió Hace 200 años En Francia Pero no fue así Tan solo pasó La clandestinidad Y el secreto Continúa con su abominable Venga crack Bien hecho sobrino Está claro Que sirves para esto Vale Estaba contando un poquito De los templarios Eres mi sobrino Evo Y quiero ayudarte Me alegro De haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches Contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar Ezio? ¿Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre Combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Vale Pues tenemos que hablar con él Y supongo Nos tendremos que quedar aquí Y matar a Vieri Que la verdad Vieri Es un poco pesado aquí El Notas Vale Está por aquí No Tío Este no es Tío Cabalgan hacia San Jimignano Para matar a esa serpiente De Vieri Anda Me gustaría unirme a ellos Hallarás lo que necesitas En los estados Ojo ¿Qué pasa? ¿Vas a pillar un caballo? Antes tengo que ir a ver a María Que parece estar en el piso superior Vale Pues vamos a ir a matar a Vieri Pues por mí, perfecto Por mí, perfecto Un poco pesado Vieri Hola Pues ahora mismo No tiene buena pinta Deja las plumas que han recogido En la convocada de la habitación de María Ya Es que no he cogido ninguna Me da a mí que no voy a poder dejar nada Porque no he cogido ninguna Vale Por aquí está abajo de la pared El códice Está abajo, tío Pero ¿Puedo interactuar con eso? ¿O me va a enseñar a lo mejor Mario? ¿Qué es eso exactamente? Eso está ahí Pero no No puedo hacer nada con ello Con esto es que no Parece que todavía no puedo hacer nada Vale Pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y nos vamos directos A matar a Vieri Me ha dicho que en los establos Encontraría lo que buscaba ¿Tú eres para entrenar o qué? Sí Esto es para practicar Quizá practico yo un poco fuera de cámara De momento no Aquí no voy a hacerlo Aquí no voy a hacerlo Aquí vamos a ir directo A lo que tenemos que ir Quieres matar a Vieri Por favor No quiero chocarme con la gente Constantemente Esquiva, esquiva ¿Dónde está esto? Hay que Vale, hay que salir Hay que salir a los caminos Vale Hay que salir a los caminos La entrada A Monterigioni Está por aquí Así que Allá que vamos Oh, mira Aquí están los caballos Tú sabes que es el círculo Cuando está cerca de un caballo Tenemos un caballo Chicos Vale Vale, vale, vale Si lo doy a la X Parece que va más rápido Ah, míralo Ahí está Oh, oh, oh No sabía que había caballos Tío Mola, mola, mola Mola A la Toscana San Jimignano Pues sí Vamos a ir Pues claro Pues si es donde Si es donde está Vieri Para matarlo Pues habrá que ir Tío Pues no queda otra Búscate las blancas Para iniciar tus secuencias Relacionadas con Parkour Oh Interesante A ver, a ver, a ver Eso ahí No sé si es un guardia O es uno de estos de Vieri Pero parece que podemos Pasar de él De momento ¿Esto es aquí ¿Qué hace? Rampar ¿Qué es rampar? Vale ¿Y vosotros qué hacéis? Para comprar servicios ¿Esto es qué hace? ¿Atacan? Toda pinta, ¿no? No, no No os voy a contratar Pero vamos Que Tenéis pinta de liarla Apartísima Vale ¿Y dónde tengo que ir? Porque claro Estamos sin mapa ¿Ves? Esto es para volver, ¿no? Sí, esto es para ir a Monterigioni Esto es la atalaya Esto es la atalaya Pero está bastante lejos Vale Supongo que tengo que ir al Al frente Pero voy a Voy a ir por aquí, tío Voy por aquí No sé por dónde es Voy a atravesar aquí el campo Y ya está En esta dirección Así que A ver Ah, mira Están todos aquí reunidos ¿No? Sí Eh Habrá que bajarse, ¿no? Mario, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando por mi culpa Vieri nos acosa porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual Quiero ayudaros Está bien Escucha con atención Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri nos espera Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste La puerta sur está mal vigilada Así que atacaremos por allí Vale Ayuda a Mario y a sus hombres a asesinar a Vieri de Pachi El que la hace La paga Es como termina esa frase Vale Eh Pues me acabo de enterar de que mi tío y esta gente son asesinos Vale Y nosotros evidentemente pues también Y si no lo somos Vamos a hacerlo Vale Y los otros son de los templarios Muy bien Ezio Este es nuestro plan Mis hombres y yo distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo de abrir la puerta Ten cuchillos arrojadizos Úsalos para acabar con los arqueros Ojo cuchillos arrojadizos eh Entonces empecemos Vale R1 Y arrojadizos Vale este de aquí ¿no? Al cuadrado Vale al cuadrado lanzar cuchillos Vale Selecciono los cuchillos arrojadizos en el menudo armas y objetos Pulsale 2 para apuntar a un enemigo Luego pulsa cuadrado para lanzarlo Pero ¿cómo es esto? Ah vale 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 Que no tengo que No tengo que apuntarle tal cual Sino que Aquí hay uno Aquí hay otro Vale Supongo que puedo ir un poquito más rápido por aquí ¿no? Mira tú para tu casa Queda uno por ahí ¿No lo puedo fijar desde aquí? No Voy a tener que bajar Vale Desde aquí ya si podré ¿no? Vale Está bien esto de Apuntarle de esta banda No está mal No está mal Suéltate Suéltate Creo que no queda nadie No veo nada en el mapa Así que entiendo que no queda ninguno más Abran las puertas Todo para adentro Venga Bien hecho Hemos entrado Sí ya veo Venga vamos a seguir a Mario Quiero que distraigas a los guardias Y no dejes que den La alarma Espero que me dé tiempo para encontrar Y acallar Va bene Espera sobrino Va bene Llévate unos hombres contigo Por si acaso Vuelve conmigo cuando hayas terminado Vale Mata a los guardias No está preocupado Por eso Triángulo para que el grupo que has contratado Te espere A ver a ver a ver ¿Puede saltar por favor? Vale Eso quería hacer Quería subir por aquí Creo que por aquí Atacando desde arriba Va a ser mejor Vamos a mandar aquí a nuestros coleguitas ¿No? Hostia Espérate Espérate Que estoy lanzando cuchillos Espérate Que estoy lanzando cuchillos Saca la espada Venga Vamos Vamos Venga Os vais todos al carrer Vaya Os vais todos al carrer Ey Quieto 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 Que me estoy dando aquí Para Aprovecho A ver A ver A ver ¿Por qué? Vale Cuidado 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 Vamos Ahí Vale 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 No sé cómo he hecho eso No sé cómo he hecho eso No tengo ni idea Muere ya Vale, me ha subido el nivel de búsqueda No es muy alto Pero me ha subido Y me he bajado a la vida Porque me han metido Hay más Parece ser que hay más guardias Como también parece ser que hay una talaya aquí Y que voy a inetar a activarla Torre roñosa Vale, pues la torre roñosa esta Voy a intentar hacer algo con ella Vamos a intentar hacer algo con ella Porque me gustaría saber Que pasa aquí, donde hay enemigos, cuáles son las calles Por si me toca huir No estaría nada mal eso Así que de hecho, para arriba Para arriba, esto ya es todo camino Esto ya es todo hacia arriba No tengo que desviarme Bueno, igual si tengo que desviarme Joder, yo pensaba que llegaba Vamos Con los saltos que pega No entiendo como no ha llegado Pero vale Ya estamos arriba Sincroniza Ahí estamos Mucho campo, eh Mucho campo, mucho campo veo Vale, mapa actualizado Vámonos Me gustan las pistas Mira, ya llevamos 10 atalaya Supongo que por eso Supongo que de ahí viene De ahí viene eso De ahí viene El trofeo Vale Pues Eh No Pero bueno, ven para acá Ven para acá No sé que habrá, pero me lo llevo Ah, bueno 250 florines Vale, ¿y qué más hay? Pues hay estos dos de aquí No puedo mandarlos a que ataquen aquí, o qué? A atacar A ver, si me pongo la hoja oculta aquí ¿Qué pasa? Todos apoyamos lo que haces Pues que le puedo pegar aquí Un asesinato Fácil Vale Eh Estos que se peleen ahí Si quieren Que yo me vengo aquí Ojo Vale, mira Como grita para estar medio muerto, eh Como grita para estar medio muerto Vale Espada en mano Espada en mano Y vamos a lo que vamos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Ey, ey, ey Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto ¿Dónde vas? Tú, 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 tú Pero vamos a ver ¿Este qué pasa? Me va a bloquear Tú, 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 tú Mira Parruesa, tío Estaba esquivando todos los golpes Aquí en notas Pero, ¿y esto qué ves? Que no ha aparecido en la cara Ey, 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 ey Se ha bloqueado Se ha bloqueado Agárralo Agárralo Madre mía Fuá Fuá Es que esto de agarrarlo Es bastante clave Mata a este, mata a este Anda Vale, ahora soy buscado Por todo el mundo aquí Por lo que veo Tío, saca la espada, joder Tío, todavía lo de la lucha y eso No lo tengo en claro 100% Tío, ¿alguno? ¿Por qué veo un punto rojo? Están todos muertos, ¿no? Sí, en principio están todos muertos Vale, eh Problema Ahora parece que me busca todo el mundo A ver ¿Qué es ese ojo que hay? ¿Qué es ese ojo que está en movimiento? Vale, es el tío ese que va allí con unos guardias Vale, pues allí se va a quedar Vale, lo que voy a hacer es quitar algún cartel Que estoy ahora mismo en nivel de búsqueda máximo Quita alguno, quita alguno Que están ahora mismo, vaya Llevan todos a por mí A ver, ¿dónde hay otro? Tiene una mapa que hay otro por aquí, ¿no? Como sea, aquí arriba No lo veo Efectivamente es aquí arriba Vale, quita esto, quita esto Quita esto que se relaja un poco Que no quiero estar ahora mismo huyendo de 3.000 guardias No me gustaría No me gustaría tener que estar huyendo De 3.000 guardias casi me mando Ah, vale Gasto una medicina, ¿no? Sí Vale, vale, vale ¿Aquí qué pasa? ¿Esto es del ojo o qué pasa? Vale, si me pongo esto, ¿qué pasa? Uf, la notoría Ha bajado un 75% matando a este Pues ya ves Pues ya está Ahora estás incógnito Maravilloso Maravilloso Vámonos al punto Vámonos al punto que está por aquí delante Sí, sí, corred, corred No os voy a matar, no os voy a hacer nada No, no, no soy de los que mata a civiles Y no tengo motivos ¿Y ahora qué? Punto de control alcanzado ¿Qué pasa? ¡Hombre! Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo Tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido un estorbo Igual que el bastardo de su hermano Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra Para limpiar toda esa escoria ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe El padre de la sabiduría Comandante, comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces no le hagamos esperar ¿Me estás retando? Ojo, ojo Que vienen aquí ya a la guerra Si no Vieri ¿Dónde está Vieri? Bueno, ¿sónde está Vieri? Lo marca como si estuviese aquí arriba, ¿no? ¿Puede ser? Lo está marcando como... Parece que está aquí arriba, ¿no? En la torre No sé si podré subir por aquí Ah, pues sí ¿Y qué pasa si... Yo subo aquí ¿Por qué? Hostia, pero ¿por qué no lo ha asesinado? Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? Es que no sé qué está haciendo de hecho En serio No sé qué está haciendo de hecho ¿Y esto dónde va? Vale Vienes a morir, por lo que veo Por lo que veo Vienes a morir Vale ¿Dónde se ha metido Aquí mi amigo Vieri? Está adentro, ¿no? ¡Hombre! ¡A tu casa! Pues no había durado mucho, ¿eh? Pensaba que lo iba a poner un poco más difícil ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Peso de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Den más respeto! ¿Respeto? ¿Y después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Que la muerte te brinde la paz que buscabas Requiesca tu impache Toma esto Léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la villa Venga, regresemos El que la hace La paga Pues Vieri muerto Otro más que cae, tío Bien, tío Ya han caído dos, eh Ha caído Huerto Albertini Y ha caído este Mira, página de códice conseguida Carta Francesco de Paci Lo de la carta de códice este Creo que Esto se lo podemos dar a Leonardo da Vinci, eh Yo creo que sí Que es lo que nos estuvo contando Y puede ser que nos fabrique algo Los escondrijos aparecen indicados por puntos azules en el minimapa En caso de conflicto abierto Ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Vale . . . Gracias.